Y bueno a todos gente que estáis, soy MrClaro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Estamos en un vídeo muy esperado, es el 1vs1 contra Storm, ya sabéis el youtuber francés, un chico muy bueno el cual juega con combate pro en Fortnite Como ya sabéis hace 3 o 4 días subí un vídeo donde me mataba y estoy hablando con él para hacer 1vs1, también estuve jugando duos Y la verdad es que es una locura como juega con combate pro, veréis todos los PvP, ¿vale? Jugamos 9 PvP, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta que el resultado final no es el resultado final oficial, ¿vale? de los PvP, ya que estaréis viendo por aquí esto, ¿vale? Que es una vez que matan al final Ok, eh, kill me, kill me for, for, full life, full life Básicamente no me acordaba que había un botón para respawnear, ¿no? y tener toda la vida Entonces le digo que me mate porque tiene poca vida para regenerar toda la vida Entonces, bueno, básicamente pongo este dato para que no, la gente no crea que es otro resultado y tal, ¿vale? Igualmente es un resultado muy, muy ajustado, pienso que estamos muy, muy igual La verdad, el tío domina que flipas el combate pro, tiene muy buen aim, construye súper bien Y edita perfecto, sinceramente la edición sí que me supera por muchísimo, es una locura Y nada, os dejo con todos los PvP, son 9 PvP que hacemos Y nada, la verdad es que me lo pasa súper bien Ya sabéis que dejando un licazo se agradece un montón Muchas gracias por el apoyo en el último vídeo Y, gente, voy a pediros 10.000 likes para hacer una nueva serie en el canal Haciendo playgrounds contra gente pro Así que nada, gente, si llegamos a 10.000 likes tendréis otro vídeo de playgrounds contra alguien pro en la comunidad de Fortnite Ahora sí que sí, gente, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima Chao, chao Una cosilla más, gente, y es que tenéis su canal en la descripción porque va a subir su punto de vista de la batalla Así que nada, pasar por allá y ver cómo juega Recordar, gente, que me podéis seguir en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, como en Twitch Me llamo en todos sitios igual, MrKlero10 Recordar, gente, que también podéis apoyarme en la tienda poniendo mi código MrKlero10 Y luego pasándome vuestras fotos del apoyo, ¿vale? Por Twitter, por Instagram, se agradece un montón La verdad, estoy recibiendo un montón de fotos vuestras Somos casi 5.000 personas o 6.000 personas apoyándome en la tienda Y se agradece un montonazo Ahora sí que sí, gente, con el vídeo, espero con mole Chao, chao Chao Chao, chao Chao, chao Pero llegó la hora Venimos a sentar el hielo Pero aquí no queda Ni siquiera el sobrepuntador Y ya está Oh, nice Oh, my God 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 Oh, my God